¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿qué querrá decir si tan solo tuviera un libro que hablara sobre las pesadillas? No puedo creerlo. Hubiera pedido el número ganador de la lotería. Pero bueno, vamos a ver. Soñar con un dragón. Es que no saben, un día soñé que me perseguía una calabaza, desperté y tenía diarrea. Y otro día soñé que tenía diarrea, desperté y había una calabaza. ¡Oigan, sí me pasó en serio! ¡Está sonando el teléfono! ¡Voy a contestar! ¡Teléfono, teléfono, teléfono! ¿Qué tal? Oficina del Doctor Misterio. ¿Quién llama? Hola, Doctor Misterio. Soy Sarita. Y hoy desperté con muchas preguntas. Una, ¿por qué hay animales que tienen alas y no pueden volar? Dos, ¿cómo le hizo la humanidad para tener alas y poder volar? Y tres, ¿usted siempre es tan gracioso? Bueno, Sarita, la verdad es que a veces lo intento, lo intento. Pero yo también tengo muchas preguntas. ¿Algún día dejaré de comprar tantos juguetes y me pondré a ahorrar para mi retiro? ¿O será que termine poniendo un museo? Ay, no lo sé, no lo sé. Pero ¿sabes qué, Sarita? Vamos a contestarte todas tus preguntas. Para lo cual será necesario visitar a la niña inteligente. Y yo iré con la ayuda de mis pollos propulsores. ¡Ahora vengo! Pidiendo permiso para aterrizar. Aterrizaje aquí, en el mundo de la niña inteligente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Doctor. Muy entusiasmada de su visita. Bueno, y espero que estés lista para darnos toda tu inteligencia. ¡Vamos hacia allá! Hola, aquí la niña inteligente. Hoy hablaré de la fascinación por volar en la humanidad. Ya que ha estado presente en todas las culturas. Incluso podemos decir que desde que la humanidad existe, ha pasado por su cabeza poder cruzar los cielos. Y a lo largo de la historia hay constancia de intentos de volar. Consiguiendo que se desarrollara una larga carrera por alcanzar los cielos y recorrer el mundo. Hay miles de mitos y leyendas acerca de nuestro deseo por conquistar los cielos. Se han creado mecanismos de alas, globos aerostáticos, aviones, helicópteros, parachutes, y sobre todo lo más divertido, que es volar con la imaginación. La humanidad no solo ha logrado volar por los cielos, sino obviamente que se ha conquistado el espacio. También es cierto que ahora hay personas millonarias que contaminan el mundo, realizando miles de vuelos en aviones particulares. Pequeña niña, tienes toda la razón. Pero tal vez eso es un tema que abordaremos en otro momento. Sí, doctor, disculpe. ¿Qué te parece que ahora vamos con Guampi? ¿Para que nos muestre su entrevista con la tele del más allá? ¡Vamos allá volando! ¡Ay, fictazo! Soy yo, Darcula Arturo de Osferatu de la oscuridad perpetua, mejor conocido como Guampi. Y como he vivido toda la eternidad hasta la eternidad, he conocido a miles de mentes brillantes. Y hoy aquí, en la tele del más allá, vamos a ver a quién tenemos para entrevistar. ¡Adelante! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? No, no, repita lo que yo digo. Repita lo que yo digo. Oiga, estoy buscando al señor Guillermo Villasana. Oiga, estoy buscando al señor Guillermo Villasana. ¡No, lo estoy buscando yo! ¡Estoy buscando yo! ¡Al inventor de la hélice Anáhuac! ¡El inventor de la hélice Anáhuac! ¡Ay, ya! ¡A ver! ¡Adelante, Guillermo! ¿Nos escuchás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás, mi guampi? Caíste en mi broma bien volada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, menos mal que ya estás aquí. ¿Cómo te encuentras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Para que tuviera un vuelo más aerodinámico. ¡Ay, sí, te lo agradezco! Porque lo que no agarraba la onda reja es que me estrelló. ¡No me pura moronga me salió! Lo ves que aproveché para vender unos tacos. ¡Ay, ay! Oye, pero a ver, cuéntale aquí a la galáctica audiencia eso de que la hélice, que inventaste la hélice anáhuac, que te la querían comprar y tú no la quisiste vender. ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Ay, se supo en chisme, se supo en chisme! ¡Agárrate, caí, te va! Así es. Yo era evanista. Y gracias a mis conocimientos de las maderas, cuando el gobierno me pidió mejorar las hélices de los aviones, fue que logré no solo mejorar las hélices, sino que con ellos se logró poder volar a mayor altura como nadie nunca lo había hecho en el mundo. Así cumplimos un récord. Allá por el año de mil novecientos... ¿Qué será? Diecinueve. Ya fue, ya fue, ya fue. Oye, pero luego también los gringos te querían comprar el invento, ¿verdad? ¡Ay, sí, así es! Pero mira, los mandé a volar. ¡Ja, ja, ja! Y por el contrario, doné la patente de mi invento al gobierno de México y éste a su vez obsequió a las Naciones Unidas una copia del mismo. ¡Ay, te felicito, eh! Y tienes razón. Siempre debemos pensar en manos de quién están los nuevos inventos, ya que no todo el mundo piensa en el bien común. Así es, así es, mi guampi. Música de reflexión, por favor. La historia nos ha mostrado cómo un gran descubrimiento puede ser benéfico o totalmente destructivo para la humanidad. Pero en mi caso, estoy muy feliz de haber contribuido a que la humanidad perfeccionara uno de sus mayores sueños en esta vida, que es volar. ¡Guau! Oye, y hablando del sueño, es que ayer me desmayané leyendo una entrevista conmigo mismo. Ay, ¿contigo mismo? Sí, la entrevista con el vampiro. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, me voy como diría el papá de Pinocho. Claro. Porque ahora estoy Yepeto y ahora ya estoy mimido. Híjole, guampi, se te va el avión. Bueno, ya. Ya me voy. Hasta luego, guampi. Nos vemos. Ay, ay, vuela. ¡Ah! Odio volar, odio dormir, odio soñar, odio todo. Prefiero vivir encerrado en mi cuarto y no bañarme nunca. ¡Soy muy malo! ¡Odio este programa! ¡Me voy! ¡Ah! Esto es Cuatro y medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Papita. Y esto es Cuatro y medio Datos Curiosos. Comenzamos. Uno. Las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas. No naranjas de fruta, sino de color. ¡Ja, ja, ja! Dos. Normalmente el piloto y el copiloto comen distinta comida durante el vuelo. Esto lo hace debido a que si hubiese una intoxicación alimentaria, uno de los dos estará afectado y se hará cargo de los mandos de la aeronave. ¡Ja, ja! Tres. Los aviones comerciales más rápidos del mundo alcanzan velocidades superiores a los 1300 kilómetros por hora. Esto es más rápido que la velocidad del sonido. Cuatro. Los aviones son resistentes a los rayos gracias a que cuentan con una estructura metálica llamada jaula de Faraday y que los protege de descargas eléctricas medio. Y por último, la historia más fantástica vivida en un avión es... ¡Nos vemos! Esto fue Cuatro y Medios Datos Curiosos. Y yo fui, soy y seguiré siendo Pepe Papita. Esto fue muy papita. ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias papas del mundo unidos! ¡Vamos! Pepe Papita. 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 ¡Ay, gracias Pepe Papita por esos datos curiosos! ¡Ay, profesor Cosquillas, qué calor hace aquí adentro! ¡Ay, doctor Misterio, me estoy asando! ¿Dónde está el aire acondicionado aquí? Pues si dejaras de pedir cosas en línea tendríamos para apagar el aire acondicionado. ¡Ay, pero mis lentes están bien padres! ¡Ay, bueno, la verdad es que sí! Bueno, ¿a todo esto trajiste a la hélice para entrevistarla? ¿A la hélice? ¡Sí! ¿Para entrevistarla? ¿Sí? Eh... ¡Sí! Le llamé, pero no contestó. Pero en su lugar, no se preocupe, traje a su tía, abuela. ¡El abanico! ¡Acho bicho! ¡Va! ¡Acho bicho! ¡Va! 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 Se está viendo en casita, le haremos una demostración rápida de cómo, al cambiar la presión del aire, algunas cosas se pueden elevar. Profesor Cosquillas, por favor. Profesor Misterio. Observe. Soy doctor. No me baje el nivel, por favor. Mire. Una, dos. ¡Oh! ¡Incluso se cayó y la perdí! Pero en lo que la encontramos volvemos. ¡Hasta pronto! A ver, ¿qué clase de magia es esa? Hoy sus mentes se abrirán, sus dudas resolverán. No te manen preguntar, lo vamos a investigar. Llegaré el mejor postor, con preguntas de a montón. Traigo todo un arsenal, con sabiduría ancestral. El doctor Misterio. Es un tipo serio. Viaja a todos lados. Es muy alocado. Con sentido del humor. Es gracioso el bigotón. Todo lo cuestionará. No para de preguntar. Vi un gato de ojos dorados, caminando en un tejado. Era azul y muy travieso, y la luna era de queso. Pero al ver que le miraba, se distrajo y se cayó. Lo tomé entre mis brazos, y sonriendo agradeció. Un regalo te daré, pues la vida me ha salvado. Y esto fue un cabaret con el que siempre había soñado. El doctor Misterio. Es un tipo serio. Viaja a todos lados. Es muy alocado. Con sentido del humor. Es gracioso el bigotón. Todo lo cuestionará. No para de preguntar. De Toluca hasta Berlín. Uy, de Celaya hasta Paris. Iztacalco, Guanajuato, Indios Verdes y Coacalco. Desde Tokio hasta Madrid. Yo les vengo a divertir. Esto es Doctor Misterio. Con mi música y mis juegos. El Doctor Misterio. Es un tipo serio. Viaja a todos lados. Es muy alocado. Con sentido del humor. Es gracioso el bigotón. Todo lo cuestionará. No para de preguntar. Gracias, 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 gracias. Gracias por esos calurosos aplausos. Y bueno, pues ha llegado el momento de la historia sin histeria. Así que, por favor, indiquen las cámaras. Graben. Y comencemos con esta historia. Ya que fíjense que en tiempos y mundos extraños en donde había dragones. Ay, aquí tenemos uno, otro y otro. Ahí estaban los dragones. Pues existía una pequeña niña. Esta amiga, obviamente, querría volar un dragón y andar por todos lados. Pero seguramente, espero que a ustedes no les haya pasado. Pero había gente en su aldea que decía que eso no podía ser posible. Que volar dragones era solo cosa de hombres. Y que una niña nunca iba a poder lograr esto. Y nuestra amiga, ¿qué creen? Que se quedó de brazos cruzados. No, 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 no. Ella pensaba que las tradiciones y las reglas deben ir cambiando de acuerdo al tiempo en que vivimos para el bien de las personas. Así que nuestra amiga se fue a investigar por todos lados a ver quién le podría ayudar. Llegó nuestro amigo el chango y dijo, changos, pues no sé bien cómo ayudarte, ¿verdad? Pero me dijeron que por ahí del mercado de Sonora, ¿verdad? Existe una señora que sabe cómo volar dragones. Y ella dijo, paso mecha, pues voy para allá, ¿verdad? Por ahí encontró a esta gran domadora de dragones. Una gran maestra que le enseñó a nuestra amiga a que tuviera la técnica necesaria. A que se dedicara en cuerpo y mente y a que confiara en sí misma para poder volar su propio dragón. Hombre, le enseñó absolutamente todo. Y nuestra amiga, ¿qué creen que hizo cuando supo volar el dragón? ¿Qué creen que hizo? A ver, ¿qué creen? ¿A dónde fue? Pues no sé, les estoy... ¿A dónde? Fue por bolillos. ¿Fue por bolillos? ¿Podrá ser, exacto? Voló, voló. Voló, exacto, voló y voló, voló. Voló hasta que llegó a su aldea y amablemente, con la presencia del dragón... Los quemó a todos. Pues no, no los... Bueno, los quemó en las redes, ¿verdad? Diciéndole que no le dejaban hacer lo que ella querría, eso sí. Pero les dijo, a ver, señores, vamos a cambiar las reglas y las leyes de este reino y desde ahora toda aquella persona que quiera volar un dragón, siempre y cuando lo haga con el estudio y la imaginación, lo logrará. Y así fue como nuestra amiga pudo volar su dragón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O como dicen, colorín colorete, esta historia se va con su cohete. Gracias, hasta la próxima. No, hombre, qué historia. Me colmovió, me colmovió, no, hombre, maravillosa. Increíble, increíble. No. 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 en un viaje astral. Ah, y él también es confuso. Y puede ser tal vez un poco confuso. ¿Quién es confuso? Si él es confuso y yo soy confuso. Pero aunque es confuso, los dos somos confusos. Y estoy aquí haciendo preguntas milenarias. Atención, por favor. Atención en el bosque. La de hoy es, ¿qué animal puede caminar, volar y nadar bajo el agua? Una rana. No, no pueden volar. Pueden saltar, pero no volar. La sardina, no puede volar. Bueno, a menos que esté en oferta. Pero no, lo que quiero decir es que el animal que puede nadar bajo el agua, volar y caminar es el pato. ¿En serio? ¿Sí, verdad que sí? Y la pregunta milenaria es, ¿por qué si un pato puede hacer todo eso? Cuando alguien no contesta una pregunta, le decimos, no te hagas pato. Yo tampoco, pues la pregunta milenaria, ¿no? Mejor deberíamos decirle a esa persona, no te hagas roca. Ah, ya que las rocas rodando se encuentran. Pero nada más. Y si algún día nos volvemos a encontrar, nos saludaremos. Mientras tanto, cuídate. Yo voy a mi viaje astral, un poco confuso. ¡Hasta pronto! Según el libro, soñar con un dragón significa confiar en mi instinto y en mí mismo. Ay, pensé que significaba comerse un panecito de chocolate. Ay, se me olvidó, Sarita. Ay, ya ve cómo es, doctor. Y mi respuesta. Ay, discúlpame, Sarita. La verdad es que a veces las personas adultas no tenemos todas las respuestas. Pero por eso es bueno preguntar, porque el conocimiento se crea en comunidad. Por cierto, hay gallinas que sí vuelan. El récord de una gallina volando es de 14 segundos y hoy, frente a todos ustedes, voy a batir ese récord. ¿Listos? ¿Listas? ¡Y! No, ¿verdad? No. A ver, cuéntenle. ¿No? ¿No fueron 15 segundos? No, a ver, no. Bueno, lo seguiremos intentando. Bueno, doctor, le agradezco su sinceridad. Bueno, y yo te invito a que vayamos al Museo de Antropología a ver a los voladores de Papantla. Y ustedes, Kerry, digaláctica audiencia, no dejen de cuestionarse, porque quien no pregunta, se le duerme el gallo. Y este ya se está durmiendo. ¡Shh! ¡Nos vemos! ¡Shh! 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 Hoy sí me preparé para llegar a tiempo. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡De nuevo ya acabó! ¡Ay, no! Mejor me voy a quedar aquí hasta que vuelva a empezar el programa. Ahí no va a ser mucho tiempo. Mejor busco la transmisión en línea. Pues sí, mejor. ¡Órale los créditos! ¡Uh! ¡Qué divertido! Mejor me voy a buscar la transmisión. ¡Hasta pronto, Valentín! ¡No, 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 Valentín!